bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo que les tengo preparado en esta oportunidad voy a trabajar el único olivo que tengo en mi colección es un olivo que lo tengo ya hace algún tiempo si te fijas lo dejé crecer bastante libre en realidad casi medio naturalista pero la verdad es que a mí me gusta los árboles bien ordenaditos y en este caso me interesaba mucho dejarlo lo más compacto que podía la idea es conseguir gracias a esto de que tiene un tronco muy significativo un olivo tamaño shoyin cosa que de alguna manera lograr tener un árbol muy compacto con un pero con un gran tronco que se destaque si te fijas el olivo tenía una gran parte de madera muerta si bien es cierto se notan hay algunos cortes que al parecer fue el momento de recolectar pero ya en la humedad y el clima que hay acá está pasando en la cuenta y si te fijas el tronco o la madera muerta finalmente se está comenzando a debilitar así que era momento de darle una un repaso a pesar de que tiene una rica madera muerta y un poco craquelada que va a ser necesario retomarlo y repasar para dejarlo un poco mejor protegido y que pueda durar un largo tiempo lo primero es sostenerlo lo mejor posible a la maceta que lo tenía ahí como de entrenamiento el árbol estaba un poco falto de raíces al parecer estaba un poco suelto por lo mismo decidí hacerle una amarra y un anclaje cosa que fuera mucho más seguro trabajarlo al momento de tener que meterle herramientas en la parte de la madera muerta bueno como te comentaba la idea es comenzar con el trabajo de la madera muerta y además vas a aprovechar de eliminar todas estas rotaciones que son medias espontáneas que finalmente no ayudan en nada al diseño final así que retirarlas para poder tener más espacio mejor visión y luego ya comenzar con el trabajo de la madera muerta si te fijas acá muy muy fácil en realidad sin mucha fuerza ir metiéndome en la parte de la madera muerta está bastante blanda de alguna manera si te fijas aquí voy a meter la herramienta y va a ser bastante simple el retirarla y eso claramente es una significa que la madera está un poco complicada por esto de la humedad y también por el no cuidado de haberlo mantenido a lo mejor con líquido yin o haber hecho algún otro tratamiento así que lo primero es con la ayuda de algunas herramientas como por ejemplo esta guía que esta guía me ha acompañado desde mis comienzos ya se nota ahí que estaba bastante carreteada como decimos aquí en en chile pero funciona bastante bien y lógicamente que es necesario empezar a desgastar para poder conseguir llegar a la madera más resistente me conseguí esta suerte de pulidora de cerdas vegetales súper rica en realidad y la estaba probando para ver cómo andaba para ver si efectivamente funcionaba y fíjate que anda muy muy bien así que en los próximos trabajos ya la voy a ocupar de manera más definitiva para darle un repaso a toda la parte de la madera la madera muerta la idea era conseguir relieve si bien es cierto la madera estaba en un solo a un solo nivel mi idea era lograr que haya de alguna manera una suerte como de distintos alturas o niveles dentro de la misma madera muerta corregir parte de ella que estaba muy grueso en realidad está demasiado tosco así que ahí con la con la pinza o el alicate cóncavo eliminar parte de la madera y con esto lograr hacer un poco más definida de esta zona y lógicamente después seguir con el trabajo de el resto con el resto de las herramientas digo parte de él el trabajo de la madera muerta con la ayuda de un taladro un taladro con una broca que es de madera no profundizar tanto a mí lo que me gusta es que las maderas muertas sean bastante prolijas y suaves para que no para que la vista no se vaya directamente a un solo punto sino que sea un complemento y por tanto estas maderas que están llenas de hoyos como que esto eran minadas por unas por por muchas termitas llena de hoyos y llena de recoveco la verdad a mí por lo menos no me gusta lo encuentro bastante feo en realidad así que la idea es dejarlo lo más liso pero que tenga así un poco de carácter y una suerte de diferencia de niveles como te comentaba hace un momento ahí en la toma si te fijas ya tengo parte de la madera como en una suerte de relieve cierto esto de que hay dos alturas por decirlo de alguna manera ahí se nota claramente cuando meto la gubia por entre medio la madera y esto hace que la vista de alguna manera vaya al complemento y no como te comentaba adelante a estas formaciones extrañas con tanto recoveco y orificios por todos lados hay ocupar claramente ya ahí ya en esta parte llegué a la madera más dura así que es necesario golpear y ayudarme con un con una suerte de martillo de madera para poder colocar bien claro ahí la gubia y ir desgastando más cómodamente parte de la madera toque final lo que te explicaba hace un momento esta suerte de cepillo con cerdas orgánicas mira fíjate que anda bastante bastante bien en realidad me sorprendió y lógicamente que después de este trabajo de pulido que dicho sea de paso no desgasta la corteza sino más bien ayuda a dejar un poco más brillante o más pulido ese sector anda súper súper bien y luego posterior a eso el líquido de allí la rama eran bastante corta en realidad entonces traté de ubicarla lo mejor que pude pensando en que el calibre del del alambre pudiera hacer el trabajo en realidad sobre todo en la rama alta que está mostrando que te estaba mostrando digo hace un momento y la logré dejar un poco más cómoda pero el resto de la rama sin problema las puede alambrar puesto que son bastantes elásticas y se dejan diseñar bastante fácil en realidad el trabajo de alambrado es como todos los trabajos en realidad sobre todo los trabajos iniciales que es marcar dónde van a ir las ramas dejarlas bien posicionadas bien ordenadas con ojalá de manera radial cosa que todas de alguna manera apunten hacia la parte externa del árbol o desde el centro del tronco hacia el perímetro y lógicamente después conforme éste se va desarrollando se van marcando mucho mejor las nubes y la formación del diseño en su forma final el trabajo de alambrar hasta la última rama en realidad porque mi interés era lógicamente conseguir dejarlo lo más terminado o avanzado posible cosa después ir básicamente trabajando la parte ya más fina que es podar solamente las ramas que siguen escapando para mantener el diseño así es como estaba bueno y así es como quedó te fijas que un poco amplio pero la idea era justamente dejarlo bien bien compacto y ya con la rama bien dispuesta para que ya de a poco ir comenzando con el trabajo más fino conforme se va desarrollando así que bueno este era el vídeo espero te haya gustado cuídate y nos vemos